Es sorprendente que pueda crecer en un lugar así, es como Esmeralda, Esmeralda. ¡Rápido, ven rápido! No puedo hacerlo, Esmeralda, no puedo alejarme, todavía estoy en mi entrenamiento. ¡Mira, Iki! No sabía que hubiera un lugar tan bello en esta isla. Oh, Iki, ¿por qué no te conviertes en un caballero? Siempre estás lleno de heridas. Ay, yo no entiendo por qué la gente siempre tiene que odiarse y pelear entre sí. Deben haber cosas más maravillosas, más bellas en este mundo, estoy segura que sí. Hasta en un suelo como este, ¿lo ves? ¿Qué hermosas flores? ¿Te gustan? Esmeralda. ¿Cómo te atreves? Pero, papá... Ni siquiera mi propia hija puede interferir en nuestro entrenamiento. ¿Cómo puedes decir eso? Ya basta, Iki. Lanza tus sentimientos de odio e ira contra mí. Te acabaré. ¡Detente, Iki, por favor! Odio a todo lo que hay en este mundo. ¡Hasta a mí! Tonto, ¿por qué te detienes? ¿Todavía no logras entender que, sin dudas, estás muerto? ¡Ah, toma! ¡Ah, toma, 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 toma! ¡Ah! ¡Iki! ¡Iki! Esmeralda, Esmeralda. 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 ¡Esmeralda! Esa tonta nunca debió venir aquí. Eres un asesino. ¡No! Haces muy bien. ¡De vuelta a tu odio! ¡Eso es! ¡No! 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 Y fue así como me convertí en el ave Fenix. Esmeralda. Tú tenías razón. Como lo dijiste, hay muchas cosas maravillosas en el mundo No solo el odiar Aprendí eso cuando conocí a C y a los demás Y también aprendí que debíamos luchar para protegerlas Así que has venido, Fénix